Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a este nuevo encuentro de vida integral buenas noches buenos días porque el programa se repite los domingos al mediodía también los saludo con mucho corazón y espero que estén muy bien les cuento mis hermanos que hemos preparado un súper programa para ustedes tenemos un invitado verdaderamente de lujo tenemos a un senador provida el senador ramón rogelio jenao comparte con nosotros su testimonio de vida cómo ha colaborado y contribuido para propulsar las leyes provida los proyectos provida gran colaborador en la santa iglesia en nuestra santa iglesia y es pues de muchísimo honor tenerlo con nosotros y compartir con él eso y muchas otras cosas más nuestros segmentos acostumbrados usted no se lo puede perder así que no se mueva de su asiento busque pues cómo acomodarse para que disfrute del contenido de vida integral ya nos vemos bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a los que no estaban con nosotros cuando hicimos la bienvenida yo les decía al inicio que hoy nos vestíamos de gala y que tenemos un invitado sumamente de lujo porque es un hombre de dios un senador político padre hijo espectacular por su historia de vida por su trayectoria pero sobre todo porque su nombre sumamente provida y yo me siento sumamente privilegiada de poder entrar en su corazón y aquí en tele vida conocerle un poco más al ser humano que es el senador ramón rogelio jenao bienvenido cómo está usted qué gusto recibirlo gracias a usted se puede sentar gracias por decirnos que sí bueno es un compromiso en este espacio que vida integral que promueve los valores mejor de la sociedad dominicana y que está vinculado a nuestra historia el pueblo dominicano se fundamenta en el esfuerzo de los los trinitarios que su sociedad es basada en el dios trino entonces de ahí el vínculo desde la fundación de la patria al cristianismo al cristiano católico pero ya usted está predicando no no es así que gusto que alegría se ve que va a ser una conversación muy deliciosa muy enriquecedora me da muchísima alegría contar con políticos con temor de dios con hombres en la palestra pública con poder de decisión con temor de dios diciéndole que sí a dios y por eso señor rogelio a mí me encantaría ser portavoz de los hermanos que están ahí a través de sus pantallas yo estoy segura que le conocen a usted pues de mucho tiempo verdad como político pero no como ser humano necesariamente entonces como le decía un poquito ahorita backstage me encantaría conocer un poquito de su historia cómo nace este hombre de fe cómo conoce a dios mira yo soy de una familia católica de nacimiento y fui formado desde el kindergarten por los salesianos soy de salud no salesianos mis hijos mayores también son de salud no salesianos y mi formación primaria intermedia y de bachillerato fue con los salesianos y ahí de ahí viene mi inclinación hacia el catolicismo y los valores verdad de eso hace poquito celebramos verdad el día de la juventud que coincide con el día de san juan bosco que es el patrono de la congregación salesiana que tiene un impacto muy grande en la república dominicana pero de manera especial en milar natal jarabacoa ya tiene 75 años la congregación con una misión allá que ha transformado ese pueblo y ha impactado positivamente igual que en otras localidades del país como san cristóbal como moca y otros muchos pueblos donde tienen misión los salesianos nosotros somos frutos de esa madriguera verdad de esos oratorios y de eso también tuve una experiencia ya en la adolescencia de pertenecer a una comunidad carismática con el padre Rafael Mauricio Vargas que fue el párroco de 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 arabacoa que es nuestro pueblo natal por más de 30 años y que marcó con su con sus famosas prédicas y y sermones él hablaba siempre del nuevo jarabacoa en marcha pero tenía una frase que ha sido usada mucho por nosotros en nuestra carrera y en nuestra interacción con la gente que él decía siempre que había que atreverse a atreverse dándole valor a ese primer paso que uno tiene que quedar atreverse a dar hacia cualquier objetivo y estimular verdad el crecimiento personal la procura de metas y objetivos en favor de sus familiares de la comunidad que interesante y del crecimiento personal que interesante nosotros por eso nos llamamos vida integral como programa usted habla de el testimonio de este sacerdote de la labor promoviendo el crecimiento personal un sacerdote en sus homilías en sus sermones y todo esto pues enfocado a la fe porque lo hacía dentro de la iglesia y es un sacerdote me parece sumamente interesante nosotros nosotros pensamos que no se puede crecer en una sola área de la vida que cuando ese paso que se da para ser bueno para actuar con excelencia en un área hay que ir como catapultándolo y nos va catapultando en todas las demás áreas de nuestra vida sí, integralmente integralmente el crecimiento tiene que ser integral tiene que crecer en todas las áreas exactamente alguna experiencia señor Rogelio que usted viviera en ese grupo de oración ahí con ese sacerdote que le marcó ese sacerdote con sus homilías sus oraciones ese encuentro con Jesús ese encuentro con Dios ese conocimiento tan pleno para moverlo a usted a actuar de la manera como lo ha hecho y que ya vamos a ir viendo era una comunidad de fe bastante fuerte donde en las reuniones de grupo se hablaba en lenguas y todo había mucha unción mucha mucho se sentía mucho la presencia del Espíritu Santo también pude conocer en esos tiempos de mi paso por los carismáticos al padre Emiliano Tardís que tenía un don muy especial de curación y fui testigo de muchos milagros de él también de sanación de personas que estaban que tenían afectaciones de salud y ver cómo se recuperaron y eso eso nos marcó mucho en ese paso después ya iniciamos nuestra nuestra carrera universitaria tuvimos que sentarnos y terminamos yéndonos del país pero al retornar volvimos a los contactos con con las raíces salesianas que tenemos y son relaciones que mantenemos hasta hoy y en el congreso hemos hecho un grupo de salud no salesianos y de legisladores pro vida que hemos estado desde ya desde el 2010 al momento de la reforma que fue la acción más fuerte en defensa de la definición del derecho a la vida que tenemos hoy hasta ahora toda la discusión del código penal que ya tiene dos décadas y todas las intentonas que han habido a través de la llamada causal establecer vías para el aborto electivo en la república dominicana hemos sido un valladar un muro de contención y gracias a Dios hemos tenido el apoyo de un gran grupo mayoritario gracias a Dios en el congreso que ha impedido que eso se concrete y manteniendo la penalidad al aborto tal en nuestra legislación penal que bueno que bueno usted ahí se me adelantó pero valiosísimamente a entrar en esa parte mientras tanto señor Rogelio yo creo no sé usted me corregirá yo creo que el ser humano va dejando por la vida las huellas de lo que va recibiendo cuando veo un político tan comprometido con usted con la valentía de defender la vida de esa manera yo siento pienso que algo como usted viene diciendo cuando cuenta su experiencia con los salesianos y en el grupo de oración en Jarabacoa yo pienso que vamos dejando todo lo que va dejando huellas en nosotros y así vamos como creciendo integralmente como seres humanos usted mencionaba el Espíritu Santo y recordamos que los apóstoles tenían mucho miedo cuando Jesús ya había había muerto verdad en la cruz y hasta que ellos reciben el Espíritu Santo ellos obtienen la valentía que es cuando reciben el don de lenguas que usted también hace referencia usted está predicando aunque sea sin querer ahí entonces yo me quiero referir a eso partiendo dejándolo netamente cristiano desde el punto de vista netamente cristiano pero llevándolo a lo que es su realidad hoy en día usted tiene una valentía para llevar todo esto que en algún momento tuvo que recibir ese impulso ese motor del mismo Dios trino y uno del Espíritu Santo ¿hay alguna experiencia para culminar esa parte de su testimonio que usted tal vez recuerda en juventud por ahí de Dios algún momento en el que llegó a la capilla antes de su eucaristía lo sintió lloró o en ese grupo de oración algún momento en el que hubo una manifestación extraordinaria de Dios que usted quiera compartir porque no es común escuchar un político decir yo experimenté a Dios yo y hablar del don de lenguas y hablar eso no es común entonces ciertamente yo puedo autodefinirme como una persona muy bendecida y que gracias a Dios he tenido mucho contacto con con Dios y a lo largo de mi carrera he sido un bendecido del Señor y he logrado contacto recientemente recientemente tuve un episodio de salud y estuve inclusive en cuidado intensivo y yo pude ver ángeles que vinieron yo vi ángeles que vinieron en mi auxilio en mi lecho ahí cuando estaba en cuidado intensivo yo he sido un bendecido recientemente yo estoy vivo por gracia y he logrado mucho de los de mis metas de mis propósitos de mi proyecto por gracia también por gracia yo soy un agente de fe y creo en eso y que el todopoderoso es quien pone y quita reyes y que es quien establece quienes gobiernan además el único que puede darnos la sabiduría necesaria para bien hacer buen uso del poder transitorio que en esta en esta carrera que nosotros tenemos uno tenta en ocasiones representando siempre al pueblo que confía con su voto y nos encomienda en esos escenarios de representación popular el representarlo por eso nosotros con mucho con mucho agallardía de seguro con la bendición y la inspiración del Espíritu Santo estamos defendiendo eso que creemos que son los derechos fundamentales del cristianismo o sea cuando tú defines en nuestra carta el derecho a la vida es el derecho fundamental el derecho base base el don más valioso el don más valioso y está bien definido desde la concesión hasta la muerte nosotros queríamos que fuera hasta la muerte natural para que fuera más claro pero la definición que logramos el conceso fue hasta la muerte lo que hace imposible la legalización por cualquier vía del aborto eso no es posible igualmente hace imposible en la República Dominicana el establecimiento de la pena de muerte que nunca habrá pena de muerte que nunca podrá haber aborto electivo mientras prevalezca esta constitución que estamos defendiendo a capa y espada que hermoso que hermoso usted ha dicho ahí me voy quedando es muy muy rica espiritualmente y también de mucha valentía la manera como usted se expresa es lo que me voy quedando y es la primera vez que converso con usted así de manera personal decir que he vivido una experiencia espiritual tan gloriosa o sea estoy en intensivo estaba orando en ese momento no no me llegó de repente yo veo esta luz que tengo una esquina de la habitación me pongo a chequear si están las luces encendidas no están encendidas si la cortina que comunica al resto del salón estaba abierta no está abierta y vuelo a ver si es humo y nada y al final yo vi que me imagino que lloro mínimo claro pero me emocioné no sentí ningún temor todo lo contrario sino paz y relajación entonces yo ahí entendí que era una presencia divina y veo en sus ojos y eso y eso y la recuperación fue vertiginosa o sea yo tenía un cuadro de una complicación no era nada del otro pero tenía una complicación que los doctores decían que iba a durar más tiempo y vertiginosamente los valores se normalizaron y estuve de alta pocas horas después sólo dios sólo dios y con eso así sumamente interesante nos vamos a ir a una pausa usted no se mueva miren qué interesante está todo esto qué deliciosa esta conversación con el señor Rogelio Genao nos despegamos unos breves instantes y cuando regresemos entonces ahí sí que nos centramos en lo que es ya per se la lucha pro vida no se mueva porque ya volvemos y estamos de regreso mis hermanos en este segundo segmento de nuestra entrevista central de esta noche de este día y yo estoy verdaderamente impactada yo siempre les he dicho a ustedes mis hermanos cuando hablamos que cuando me refiero a la palabra grandeza no suelo hacerlo porque alguien sea ni muy famoso ni tenga muchos bienes absolutamente sino por su grandeza de corazón por su grandeza en el temor de dios y cómo lleva todo esto a lo que esté haciendo sea un ama de casa un político una figura quien sea hoy nos ha tocado si usted acaba de sintonizarnos un hombre de dios definitivamente el senador de la provincia de la vega el señor ramón rogelio jenao durán porque ahorita no dije el durán y me encanta decirlo porque no somos hijos de un padre claro y mi mamá se va a poner feliz claro que bueno que bueno como se llama su madre josefina durán doña josefina yo la felicito la felicitamos en el canal de la familia por lo que dios le ha permitido hacer con un hombre como este y ustedes mis hermanos cuando nos fuimos a la pausa el señor rogelio nos contaba como el señor lo visitó a través de ángeles y le concedió la salud estando en un cuadro clínico que pudo haber sido fatal verdad y no solo le concedió esa visita consoladora así o no que le regaló la salud y con un testimonio tan contundente como este un hombre que en su niñez en su juventud porque bueno juventud temprana porque todavía es joven gracias todavía es joven nos venía contando como pudo experimentar experiencias con el padre Emiliano Tardif con los salesianos con toda esa cultura maravillosa que nos dejó don Bosco verdad ese bien obrar con los jóvenes todo esto constituye este ser humano que tenemos aquí con nosotros y que si ustedes no sabían algunos puede ser que no ha sido una piedra angular en la lucha provida y hay que tener pantalones créanme y de eso vamos a hablar ahora entonces yo le voy a dejar el campo abierto para que él estos minutos nos cuente un poco de cómo comenzó todo esto desde el sometimiento de por sí verdad del proyecto después todo cómo se fue dando y lo que ha significado esta lucha que no debe haber sido fácil mira todo empezó en el 2010 cuando fue en la reforma constitucional cuando se trató de abrir la puerta constitucional hay una gran lucha por la definición del derecho a la vida tratando de dejar en la definición la apertura constitucional para que se pudiera legalizar el aborto nosotros cerramos desde la desde la constitución esa posibilidad no existe posibilidad de que ninguna ley ninguna ley puede establecer la legalidad del aborto bueno posterior a eso los grupos pro aborto no cesaron entonces cuando se abrió la discusión de la necesidad de modificar el código penal porque es un código decimonónico o sea de 1805 napoleónico otros dicen que 1884 pero en realidad es el mismo código de 1805 napoleónico que se ha arrastrado hasta aquí y es una vergüenza porque por ejemplo con situaciones prácticas como la que tuvimos recientemente la sustracción de la niña de la maternidad de los minas lo que acaba de suceder cuando usted se va al penalismo dominicano esa sustracción tiene pena de 6 meses a 2 años y de multas hasta 500 pesos lo que es vergonzoso pero así tenemos muchísimos otros tipos penales que son sancionados risiblemente porque no hemos quedado muy atrás entonces se empieza la discusión del código la gente de la agenda empiezan a presionar con el financiamiento de organismos internacionales y esa creando falsos debates y manifestaciones teletransportadas y motivadas con esos recursos y entonces nosotros en el congreso hemos sido un valladar no hemos organizado tenemos un grupo de legisladores pro vida que estamos interactuando con los grupos cristiano católico cristiano evangélico y con asociadores en sentido general senadores pro vida senadores pro vida logramos aquella vez logramos 19 firmas pero en realidad son más de 19 los que están de acuerdo firmaron 19 diputados fueron casi 80 que firmaron en la realidad los legisladores pro vida son mayoría por eso no se ha logrado nunca concretar la pretensión de establecer las causales nosotros hemos mantenido la propuesta del nuevo código se ha caído varias veces pero la última vez que lo sometimos fue en agosto pasado esa versión está vigente y es la que hemos logrado retomar ahora en la legislatura extraordinaria tuvimos ya una primera reunión en esta semana y volvemos a tener otra reunión también nuevamente de la que esperamos salga el informe ya positivo manteniendo la penalización al aborto garantizando la igualdad la no discriminación de las personas pero sin establecer lo que es la ideología de género dejando fuera mantener el apoyo legal y constitucional a la familia tradicional a la familia con la que fuimos formados y la familia que surge no solamente por los principios religiosos sino naturales los naturales los de la naturaleza y eso entonces hemos estado luchando nosotros esperamos que en esta legislatura se logre y podamos mandarlo a la Cámara de Diputados y allá se haga lo propio si no se lograse antes del 27 de febrero el proyecto se mantiene aún vigente porque la legislatura extraordinaria no cuenta para petición o sea se puede trabajar pero no cuentan a los fines de contárselo como una segunda legislatura entonces todavía le quedaría la legislatura que empiece el 27 y que concluye cerca del 16 de agosto o sea tendría todavía tiempo para concretarse y ser ley nosotros entendemos que nunca antes se había logrado un ambiente como el que tenemos hoy en esta semana tuvimos cuatro editoriales en un solo día demandando el código penal y porque son muchas las conquistas que tiene al margen de la discusión que estamos claros y que no vamos a abandonar la defensa de mantener los criterios constitucionales del derecho a la vida y no establecer ninguna vía para la legalización del aborto electivo y mantener todo lo la discriminación con una definición clara sin entrar en lo que es la ideología de género las conquistas que tiene el código ya consensuado como es el cúmulo de pena cúmulo de pena hasta 60 años equivale a decir a canela perpetua o sea la expectativa de vida del dominicano es de 72 73 años 74 debajo de 74 entonces si una persona mayor de edad usted le aplica una pena de 60 casi equivale a cadena perpetua el castigo a la reincidencia que ahora no está que ahora no está o sea que tenemos hoy usted mata a 10 y mata a uno lo mismo eso no puede ser entonces usted ya ha sido condenado haya cumplido o no condena y vuelve y repite el hecho la pena es la misma o sea entonces eso es locura ¿verdad? no es justo porque usted está estimulando al crimen entonces se estimula con el cúmulo de pena y son legislaciones que están al lado de nosotros por ejemplo en Estados Unidos es así en Puerto Rico que nos vamos a estar nadando a veces es así cúmulo de pena todo ese tipo de cosas y hay 77 nuevos tipos penales se aumentan muchísimas penas en función de la realidad que tenemos hoy para desestimular el crimen y la delincuencia y es una pieza que va a ser ¿verdad? una de gran utilidad para darle más tranquilidad y herramientas a nuestro ministerio público a nuestro poder judicial y a nuestros cuerpos policiales o sea es muy desestimulante el que el sistema opere bueno y cuando te llegan los jueces por lo que establece el código las sanciones son demasiada benignas no se hace nada demasiado benignas entonces bueno entonces y entonces está la tentación de que muchas personas entonces quieran hacer justicia por sus manos que también nosotros rechazamos eso o sea nosotros como cristianos rechazamos eso de la misma forma que rechazamos el aborto rechazamos también los linchamientos sería incoherente rechazamos los linchamientos hay que respetar la vida la vida ahora tenemos que tener reglas que desestimulen estos actos que que riñen contra contra la la buena conducta e inclusive contra los mandamientos que tema tan amplio señor Rogelio el código el código el código es una gran necesidad si nos presenten nos preguntas como legislador de casi tres décadas cuál es la legislación más necesaria para el país el código penal o sea no hay ninguna otra que tenga la importancia la trascendencia de esta pieza son 419 artículos es un es un es un gran código grueso que que va a normar hacia el porvenir todo el penalismo dominicano de una forma que va a contribuir a a desestimular los crímenes y delitos y va a consolidar derechos fundamentales como el derecho a la vida y todo ese tipo de cosas la igualdad enriquecer claro definitivamente desde el punto de vista cristiano moral en todas las áreas y nosotros queremos aprovechar este espacio para estimular a la sociedad al pueblo cristiano cristiano católico cristiano evangélico a la sociedad en sentido general que se ha sumado a la comunidad jurídica a que siga demandando al congreso nacional y al poder ejecutivo que interactúa también en la conformación de las leyes la aprobación del nuevo código penal no podemos esperar más no podemos seguir dándonos ese lujo ese lujo que vergonzoso un lujo vergonzoso de tener un código de 1800 o sea como es posible ya tenemos un código penal mucho más reciente entonces como es posible que nosotros el código penal sea una pieza decimonónica desactualizada totalmente que en términos prácticos no 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 ayuda a que el estado opere en esa parte de que es la impartir justicia adecuadamente que bueno saber y que interesante familia hermanos el estatus de todo esto y como usted lo explica todo lo que comprende a veces sentimos que estamos un poco alejados y que no estamos tan empapados que no estamos participando tan activamente de hecho yo digo esta conversación está siendo guiada por el Espíritu Santo porque usted ha dicho dos cosas que eran mis próximas dos preguntas la motivación sobre todo a ser más activos a alzar la voz a seguir apoyando ahora me surge una pregunta señor Rogelio se han sentido ustedes ahí los senadores diputados los hombres y mujeres pro vida se han sentido verdaderamente apoyados nosotros nos sentimos muy apoyados realmente mire en el caso nuestro que mantenemos contacto con los grupos que están liderando el reclamo por parte de las iglesias cada vez que lo hemos reclamado que estamos reintroduciendo siempre ha habido pronunciamiento y ha habido un acompañamiento a través de los medios electrónicos también ha habido un acompañamiento un seguimiento también un seguimiento para que los restantes legisladores que tienen posiciones distintas a las nuestras sepan que están siendo observados o sea que están siendo observados y que actúan responsablemente sabiendo que no importa lo que hagan van a ser observados o sea ha habido una atención de la población que todos los legisladores en el tema del código y en los temas fundamentales del código como es el derecho a la vida el tema del aborto de las causales el tema de la discriminación la pretensión de introducir como en la codificación penal dominicana el término de ideología de género y todo ese tipo de cosas ha habido una tensión muy 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 estrecha de la población y los legisladores lo han sentido en el caso nuestro nosotros lo interpretamos como el pollo los otros como una fiscalización muy interesante pero que parte de la elaboración de las leyes o sea el control social tiene que estar presente es un control importante tiene que sentirse tiene que sentirse porque uno uno representa al pueblo y legisla en nombre de la república pero es para el pueblo o sea tiene que haber un matrimonio una correspondencia con de donde sale el poder y lo que usted le devuelve como representante a esa fuente de poder que es el pueblo que es el soberano que es quien quien elige quien delega verdad la representación esa fiscalización ese control social es muy interesante y es muy importante que la sociedad lo siga ejerciendo tiene fruto tiene fruto señor es tan interesante esta conversación yo estoy así como muchachita con juguete nuevo aprendiendo con todo esto mi productora me está marcando a una pausa comercial nosotros cuando regresemos seguimos informándonos enterándonos y vamos a ver también un poquito más de la vida del señor Rogelio Genao y también ese apoyo que le ha sentido pero probablemente también ha recibido ataques esa parte también la vamos a ver así que usted no se separe de nosotros quédese ahí no se mueva porque la pausa es sumamente breve ya volvemos y seguimos conversando mis hermanos con este hermano es un hombre de Dios uno lo escucha y no es solo lo que dice es como lo transmite esa pasión a la hora de contar un testimonio sus experiencias propias de Dios y también esa valentía esa voz aguerrida con la que defiende la vida la fe y el temor y el amor a Dios el señor Rogelio Genao sigue con nosotros así que a mí me surge por el poco tiempo que tenemos señor Rogelio viene cierto que usted me dice si hemos tenido apoyo bendito sea Dios pero yo asumo me imagino que también han habido muchos ataques muchos ataques es normal tú sabes que en los grupos que defienden la agenda bueno se esconden de múltiples formas y a veces quieren poner los criterios que nosotros enarbolamos como si fuera por ejemplo machismo como si fuera todo eso nosotros lo que estamos es defendiendo la cultura la tradición la constitución y la constitución de la familia como está definida en la constitución o sea el matrimonio que establece la constitución dominicana entre dos personas de diferentes sexos la palabra de Dios hombre y mujer hombre y mujer se unirán todo ese tipo de cosas ¿qué tan fuerte han sido los ataques? muy fuerte muy fuerte en ocasiones inclusive irrespetuosamente de manera directa 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 o sea cuando han hecho los piquetes en el congreso han ido inclusive hubo un momento en que de la lucha pro vida más fuerte que organizaron no solamente manifestaciones frente al congreso sino que fueron a los hogares de los legisladores pro vida en el caso nuestro no tuvimos eso pero si la senadora Lía Díaz tuvo un piquete ella es pediatra médico pero un médico pro vida y fueron a su casa en Asua a piquetearla ella hizo la denuncia en el hemiciclo fueron los mismos grupos o sea con sus carteles verdes todos fueron allá a su casa o sea a reclamarle haciéndose pasar por Asua no de luego no eran por sus electores a reclamarle que ellos estaban de acuerdo con las causales ha sido muy dura la lucha ha sido dura gracias a Dios hemos ido imponiendo y cada vez la agenda de controversia es más reducida por ejemplo ahora mismo para ser sincero el tema de la causal no está en debate en la discusión del código no está en debate o sea no hay nadie que pretenda que eso se puede establecer en el código nadie lo está planteando como tal esa parte todavía con la ideología de género hay quienes insisten pero saben que están en minoría ¿qué lectura le da a usted con su experiencia de que esto estará tranquilo por como nos hemos plantado digamos pero que en unos años o en algún tiempo ¿qué lectura le da? siempre habrán habrán sectores que van a impulsar porque no es una agenda nacional es una agenda que viene impuesta y que ha ido pasando y que la quieren o sea ya inclusive son los progres los progres pero yo no creo que se pueda asociar el progreso al asesinato de indefensos de no natos de niños eso sería antiprogrés eso es todo eso es retroceso eso es retroceso eso es volver a las cavernas o sea y el imponer como regla las las distorsiones las particularidades a la normalidad usted quiere hacer que hacer normal lo anormal y ponerle entonces ven acá no puede ser ¿cómo es posible? no, no, no en países que se está discutiendo que un niño menor que no puede votar no puede votar no le permiten votar pero puede decidir cambiar su sexo ¿cómo es posible? ¿cómo se puede ¿cómo puede una legislación en un mundo racional que establezca eso? ese niño no puede votar no puede elegir quién le gobierna pero sí puede elegir su sexo o sea como que eso es una aventura es diabólico es una locura son cosas absurdas absurdas o sea que en las escuelas públicas usted dice a qué baño va a qué servicio sanitario eso no es posible que tenga que haber uno en particular para fulanito porque decide ser no y que según usted piense eso es lo que usted es eso no no puede ser largo y tendido señor Rogelio y entonces imponerle eso a todo el resto es absurdo o sea nosotros no somos no tenemos fobia a nada porque en los principios cristianos los cristianos nos unifican nos unifican y el amor es lo principal pero de ahí que se nos imponga no puede ser amamos a todos pero no comulgamos con sus decisiones con sus pecados con sus pecados claro rechazamos su pecado sus decisiones no rechazamos así mismo señor Rogelio que interesante yo le extiendo la invitación una próxima vez y que usted se comprometa aquí en público para que los católicos necesitamos reconocer los rostros y a los seres humanos que están dando la vida por nosotros también ¿por qué? porque yo soy católica pero estoy en casa usted es católico pero está exponiéndose allá para defender la vida cuando esto nos toca a todos lo digo no solo en nombre suyo sino en nombre de todos los valientes que le han dicho primero que sí a Dios para defender la vida porque Él es el dador de la vida es el don más grande el regalo que nos da a mí me llena el corazón de regocijo verdaderamente poder contar con hombres con esa gallardía con esa radicalidad en las decisiones verdaderamente divinas guiadas por el Espíritu Santo esa radicalidad de que esto no puede ser así deberíamos conducirnos a la hora de hablar de estas cosas y todos los católicos usted que está en su casa niño joven padres en vez todos tenemos que unirnos no solo apoyar a estos hombres y mujeres también a orar por ellos a saber quiénes son a acompañarles porque son nuestros hermanos y están ahí también defendiendo lo mismo que nosotros creemos pero yo no puedo terminar me queda poquito tiempo y tenemos que orar un momentito y sin preguntarle alguna frustración se ha sentido en algún momento como sin armas un poco hasta desesperado desanimado al ver esta lucha titánica algún momento yo creo que por bendición divina nunca hemos cejado en la lucha por estos valores como ideología nosotros somos centro humanista demócratas cristianos y eso que estamos defendiendo es en lo que por convicción creemos y no nos hemos fatigado en el camino entendemos que es una lucha larga constante porque hay criterios contrarios a los nuestros pero gracias a Dios nosotros tenemos la convicción para saber que estamos en el camino correcto y que no debemos cejar no debemos mitigar ni atenuar los esfuerzos que estamos enrumbando por consolidar en la legislación dominicana estos valores que son los que son homogéneos con los valores sobre los cuales se fundó la patria que maravilloso este hombre está predicando literalmente él está diciendo no podemos apartarnos del camino donde sabemos que debemos estar sabe usted donde tiene que estar el cristiano tiene que estar de frente a Cristo con la cara el corazón y cada acto de frente a Cristo verdad que sí que le hace llorar a usted la alegría la alegría y la tristeza también yo pienso que las lágrimas tienen un doble rol expresar la alegría que nos produce el éxito los los amores verdad el sentimiento que uno ha cosechado en la familia en las relaciones de amistad que uno va construyendo yo pienso que que el tránsito existencial es una gran cosecha donde uno va verdad recogiendo lo que lo que ha sembrado anteriormente entonces eso te produce desde luego las partidas de amigos ante la realidad de de que la vida es finita y que tenemos que ir al encuentro del Señor y siempre es genera dolor verdad la partida de seres queridos de amigos y así que ya cuando uno está en la medianía como estamos como estoy yo en mi caso en mi caso particular ya empieza a ver que que algunos de los que hicieron el taxi con uno van partiendo por las razones eso también en tristeza pero la mayoría de mis lágrimas gracias a Dios han sido de alegría de emoción de emoción de emoción de ver verdad que que uno ha ido logrando verdad y y generando sentimientos que que lo emocionan y que y que lo llenan de 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 esa emoción positiva que que hace brotar del alma que hermoso que hermoso una última preguntita señor Rogelio que que multamos prácticamente a todos nuestros invitados y a mí me gusta mucho ver el rostro de cada uno cuando suelo hacerlo Jesús está con nosotros siempre está en todos lados omnipresente verdad que sí pero si en vez de estar Hermis aquí conversando con usted hoy acerca de de todo esto si aquí sentada estuviera Jesús que le diría que le preguntaría o que haría me quedaría contemplando contemplando y esperando siempre siempre esperando esperando bendiciones y sobre todo yo siempre oro y clamo por sabiduría salud y sabiduría y es mi deseo también y cuando ahora usted como tiene un político tiempo para hablar yo lo hago siempre cuando me acuesto cuando me levanto siempre trato de hacer y cuando cuando tengo cuando tengo turno cada vez que yo voy a hablar yo pido sabiduría yo pido sabiduría yo trato de entrar en conexión y pido sabiduría sabiduría porque realmente realmente el don la palabra es un don y el y el para usted a veces usted tiene ideas que tiene que lograr comunicarla como como usted la siente entonces eso demanda verdad de esa unción de esa unción divina que es la sabiduría la sabiduría y eso vamos a hacer en dos minutitos que nos quedan señor Rogelio yo le voy a pedir que invite a todas esas familias que están aquí con nosotros y los que verán el programa después también porque queda colgado en youtube para que usted eleve una plegaria a Dios por el pueblo dominicano por las familias como su corazón lo sienta amén amén que ven este espacio que oremos por sabiduría para el congreso nacional en el conocimiento del nuevo código penal para que el señor los impire a darle a la república dominicana verdad esa pieza legislativa tan necesaria que se necesita actualizar verdad y que sea afín a los propósitos divinos afín a los criterios de nuestro pueblo en defensa verdad de ese derecho a la vida como está definido quiero también pedirle que oremos por todo el pueblo dominicano para que nos acerquemos más a los valores patrios ahora en este mes de la patria que nos acerquemos más a los valores que dieron origen a la república dominicana sobre los cuales nuestros padres fundadores los trinitarios establecieron su sociedad que vino después en la independencia y que son nuestros símbolos que nos acerquemos a esos valores y que volvemos a darle importancia verdad a esos valores dentro de la escala social verdad que tenemos que nos acerquemos más a Dios y que esto ayude a tener un país más pacífico amén más con más civismo verdad con más con más valores en nuestras escuelas en nuestras calles en nuestros trabajos amén gracias señor gracias Dios de la gloria gracias Dios trino y uno gracias Dios padre Dios Espíritu Santo gracias porque no hay manera de no sentir tu presencia en este lugar gracias porque mientras nuestro hermano oraba mi corazón saltaba de alegría de gozo porque tú estás aquí porque se siente tu presencia gracias porque estamos reunidos en tu nombre para tu gloria quiero pedirte que bendigas a nuestro hermano Rogelio en su salud su vida sus proyectos que son los tuyos también porque tú lo has puesto en él y a través de él a todos los hombres y mujeres que están ahí defendiendo la vida defendiéndonos a todos y cada uno de nosotros que los colmes de sabiduría gracias oh Dios de la gloria porque te haces presente porque no te haces esperar gracias Virgen María madre carnal de Jesús y espiritual madre espiritual nuestra que nos ha sido dada como madre gracias María Santísima gracias del alma gracias oh Dios gracias Señor amén usted puede contar con nuestras oraciones nos comprometemos alguna vez María por lo menos elevar a Dios por su vida por ese ministerio que Dios le ha encomendado sus hijos familia y nosotros le agradecemos con toda el alma si me permito le agradezco con todo el corazón estar aquí con nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado donde tendremos otro encuentro tan espectacular como este un hombre una mujer de Dios vendrá con nosotros para seguir compartiendo y comunicando a Dios síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba ermisfeliz arroba vida integral tv y será hasta el próximo sábado chao Destiny вся тради y como esta otra es la segunda